Muchísimas gracias Francis, amigos televidentes. En esta ocasión estaremos hablando del tema que ha trascendido en los últimos días en República Dominicana y que no es exclusivo de este momento, sino que en años anteriores o en etapas anteriores hemos visto situaciones parecidas a esta. Me gustaría pues conversar con ustedes el vínculo del narcotráfico en la República Dominicana y ese aspecto que tiene que ver con las implicaciones que conlleva el mismo cuando políticos, funcionarios de alguna manera aceptan financiamiento, aceptan recursos, aceptan esa facilidad de permitirles acercarse a sus círculos para hacer o ser aprovechados y todos estos recursos económicos que tienen se convierten en parte de este crimen organizado que sabemos que no lo hacen porque son buenos ciudadanos, porque quieren ayudar a un político a subir a las escalas del poder. Todas las personas que aceptan, en este caso me refiero a los funcionarios, a quienes, a los precandidatos y que hemos visto en diferentes ocasiones que de alguna forma se han visto, tal vez no involucrado directamente porque no ha sido posible demostrarle algo, pero sí han salido fotografías, han salido declaraciones de estos delincuentes que dicen que han aportado a campañas y vamos a estar recordando algunos casos escandalosos que hemos visto desde hace años atrás en República Dominicana. Dominicana. Estos llamados inversionistas, porque de esto es que se disfrazan, que financian y se venden como profesionales de la construcción, ofrecen temas en lo que tiene que ver con los servicios en nuestro país y la poca depuración o la poca evaluación de dónde provienen este dinero, estas cantidades inmensas que exhiben a través del mundo en el que se desenvuelven, pues le permite que se acerquen a los altos funcionarios, a los políticos. ¿Y qué sucede cuando tenemos a gente ligada al mundo del crimen organizado, gente ligada al mundo del narcotráfico, involucradas en los ambientes políticos de un país? Entonces, crean cierto nivel de poder, crean que estos que llegan a medio o a través de esos recursos que son invertidos en sus campañas, pues tengan la capacidad de inmiscuirse en el mundo de la política, de la toma de decisiones y qué genera cuando el narcotráfico en un país o en nuestro caso, en República Dominicana, tiene vinculaciones directas con el poder. Ya ustedes saben todo lo que implica, lo que tiene que ver con la deshumanización propia del ser humano. ¿Qué es la afección o qué es lo que causa cuando en un país hay narcotraficantes que llegan o están en el poder? La facilidad de estos para hacer sus negocios turbios, el nivel de delincuencia que se produce. Hemos visto países francis como Colombia, como México. Alcaldes, regidores, diputados, tenemos actualmente regidores, diputados, alcaldes cuya riqueza proviene de algún acto de ese tipo. Y debemos de decir que, o sea, esto no es un problema. La sociedad lo acuñó, la sociedad lo ve como ese es el que va, porque es el que mueve los cuartos. Es que es esto que tiene... Y se olvida de origen, se olvida de todo. Entonces, cuando dan el salpazo al individuo, es que después reaccionamos como sociedad. Tenemos que reaprender. Mira, y debemos de decir, y por eso cito algunos países donde se entiende que el narcotráfico y el crimen organizado tienen un alto vínculo con el poder y las instituciones del Estado. O sea, no es un problema exclusivo de la República Dominicana. Y hemos citado algunos países donde hay un fuerte poder del crimen organizado. Nosotros hemos visto desde, y cito, el caso de desde el 2000, donde altos funcionarios y precandidatos han estado vinculados. Iniciamos, podemos ir viendo las imágenes de expresidentes que han salido y han estado fotografiados con narcotraficantes que han sido hasta extraditados, narcotraficantes de alto nivel. Ustedes recuerdan al expresidente Hipólito Mejía, quien fue fotografiado, y se entiende que había un vínculo con el señor Ernesto Quirino y uno de sus aliados, el señor Luis Eduardo Rodríguez, Eduardito, podemos poner la foto del expresidente Hipólito Mejía, donde se entendía que había una relación cercana. También recuerdan ustedes que estos dos, el expresidente, el señor Hipólito Mejía, el Quirino, el Don, como se le conoce, y Eduardito, fueron extraditados por Estados Unidos en aquella persecución que fue por la DEA. O sea, eso no tuvo nada que ver con el Ministerio Público ni con República Dominicana. Miren ahí a Eduardito, pero también ustedes recuerdan que Paulino Castillo, este señor que usted ve ahí, declaró en una entrevista que concedió dinero a Víctor Gómez Casanova, quien en el 2004 había dado un dinero para las campañas electorales del PLD, del PRD y del PRCC. O sea, estamos hablando de declaraciones de imputados vinculados al mundo del narcotráfico que fueron extraditados, que dijeron que habían otorgado dinero para campaña de estos tres partidos principales de nuestro país. En el 2004, el quien fuera el Ministro Administrativo de la Presidencia, Sergio Grullón, juramentó, vamos a ir, juramentó a Quirino Ernesto Paulino como coordinador para San Juan. Mírelo ahí, Sergio Grullón, el entonces secretario administrativo de la Presidencia, juramentaba en el 2004 al narcotraficante Quirino Ernesto Paulino como coordinador para San Juan y Elias Piña en el sector externo que apoyaba al expresidente Hipólito Mejía en su proceso de reelección. Ustedes se imaginan que esta sea la gente que llegue al poder. Pero también recuerdan ustedes a Raisa, la mujer del año por Diario Libre, la capitana. Ustedes recuerdan ese escándalo y qué vergüenza para la representación de la mujer. En ese entonces, esta señora fue expulsada de las filas del Ejército Nacional y de la DNCD, que también apoyó en ese momento al expresidente Hipólito Mejía, y que ahí como la ven sale fotografiado. O sea, están en el círculo de los gobernantes, no son ellos tal vez implicados, no son directamente hacen estos trabajos que tienen que ver con el crimen organizado y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, pero en su círculo se le acerca gente de esta índole o de este mundo. ¿Y qué sucede? Y venimos acá. ¿Y qué sucede cuando se aceptan recursos de cualquier entidad? Ya sea, puede ser una institución privada, una empresa privada que esté libre de crimen, pero nadie ofrece o hace inversión por nada. Entonces, esto, y ahora que está en el tapete el tema de las inversiones o de esos recursos limitados que deben de recibir los partidos políticos, a propósito de la ley de partidos, lo que tiene que ver con la transparencia de esos recursos que reciben los partidos políticos, busca, vamos a decir, limpiar o aclarar un poco de dónde vienen esos recursos que reciben los políticos. Y continuamos con algunos de los casos sonados de vinculación o de gente cercana a los funcionarios y exgobernantes que están vinculados al narcotráfico. Tenemos, ¿ustedes recuerdan a Arturo del Tiempo? El escándalo de este español que vino acá a República Dominicana como un supuesto empresario de la construcción. ¿Ustedes recuerdan la construcción de la Torre Atiemar? Miren ahí, ahí está el expresidente Fernández con Arturo del Tiempo. Hay que decir que esto fue en el 2010 y este señor fue apresado. Ahí también tenemos al dominicano Nelson Solano Guzmán, quien le fue presentado al señor Fernández. Nos quedamos en la foto de atrás. Ahí tenemos al señor Fernández con Arturo del Tiempo y su hijo. Ya ustedes recuerdan que este señor fue apresado y todo lo demás. Hay que decir que ese señor tenía no solamente el aval de los bancos españoles, sino en Estados Unidos, totalmente limpio. Cuando llegó aquí se le dio un trato de un inversionista porque estaba recomendado por la banca internacional y tenía incluso los controles de seguridad del Estado, lo habían evaluado y estaba limpio. Esa es lo que decimos, o sea, la depuración. Posteriormente, en España, les retienen y le desconfican un contenedor donde parece que tenía... A eso ya nos referimos, a la depuración del perfil de la gente que se acerca a los gobernantes y también la depuración de ese dinero que se recibe. El otro que estaba posterior a esa foto. Luego vamos a continuar con ese porque quise traer los casos más sonados. Y como he resaltado, no es que directamente el gobernante, y hemos presentado figuras que han sido presidentes de República Dominicana, no es que tienen que ver o que ellos sean narcotraficantes, pero quienes están o se les acercan, se los presentan. Los amigos, los amigos. Sí, los amigos que le presentan a estos delincuentes, porque son delincuentes, un narcotraficante es un delincuente, se los presentan, pero no es para saludarlos ni porque sean buenos amigos, es para buscar inversionistas, ya sea directamente al Estado o para financiar sus campañas. Y ante esto, vienen todas las implicaciones que conlleva el recibir recursos del crimen organizado. También tenemos el caso del dominicano Nelson Solano, que se le fue presentado, lo que hemos venido diciendo, al expresidente Fernández en Puerto Plata, que se le presentaba como un empresario de la construcción. Bueno, usted va y dice como gobernante, o que vamos a conocerlo, este es un inversionista, o yo soy precandidato, pero se supone que usted debe de cuidar, aunque a la hora de ese momento en que se necesitan esos recursos para poder llegar al poder, creo que tal vez no piense o se piense tanto en de dónde viene el dinero, sino más bien es recibirlo. Y luego arreglamos, cuando yo llegue, pues yo te beneficio desde el poder o desde el cargo en el que puedo ganar. Así mismo, ustedes recuerdan a Figueroa Agosto, ¿verdad? Que si ciertamente no se escuchó vinculación directa con gobernantes, pero recordemos que fue, vamos a decir, se le puso un manto de protección en República Dominicana, tenía identidades, tenía una red, una red amplísima de lavado de crimen organizado en nuestro país. Y ante todo esto, también fue extraditado, pero no por iniciativas del Ministerio Público de República Dominicana, fue extraditado por la DEA. Y ahí se destapó toda la gente que posiblemente apoyó y ayudó a que este señor armara esta organización criminal en nuestro país. Y por último, tenemos que está en la palestra y que nos ha dejado impactado una persona que tenga 20 años en República Dominicana, en nuestro país, diciendo, o sea, haciendo todo tipo de negocios, exhibiendo una fortuna, ni un jeque árabe le llevaba por las redes sociales. Entonces, el ministro de Interior y Policía no se dio cuenta de esto, pero sí de un aire que tiene una peluquería en Villa Vázquez. Entonces, tenemos este joven, que es uno de los implicados en el caso de César, el abusador, que fue indultado por el expresidente Hipólito Mejía. El señor Sánchez Nolajo, mediante el decreto 17603 del 26 de febrero del referido año, indultó a este joven para que no cumpliera, o sea, para que este... Él tenía... Se merecía que tuviera... Siete años. ...un indulto del Estado para que ya volviera a su libertad. Exacto, y fue decretado por el señor Hipólito Mejía. Él tenía una condena de siete años. Entonces, y de hecho, ahora reciente vimos imágenes. Hay que decir que este joven, este señor tenía cercanías al Partido Revolucionario Moderno. Ahí lo podemos ver ahí. Hay imágenes de él actuales en apoyo al precandidato del PRM, Papá 2020, vimos imágenes de sus carros. Dos carros... ...mucosos. Perfectamente. Ferrari y Lamborghini. Sí, con publicidad y pancartas, o sea... O era Porsche y un Ferrari. O sea, que eran dos carros muy costosos. Un blanco y un amarillo. Ah, era de él. Son de él. Sí, sí, él es el joven. Entonces, el PRM dio la información de que este muchacho no es precandidato, de que no pertenece, vamos a decir, de lleno a la institución. Pero, tú sabes que es tradición que en el PRD se identifiquen muchos de estos jóvenes, de estos individuos que se dedican sus vidas al narcotráfico. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos... Eso está en el PRD. Y es muy delicado. ...arraigado. Vemos que los casos que existen, los más escandalosos, solo se... Y anoche hablaba con alguien, decía, mira, que en el caso del presidente Medina, como que no se le ha visto en su círculo, vinculación. A ninguno de estos muchachos se le ocurre el interés de ir a... Por ejemplo, con la Fuerza Nacional Progresista, lo que ven es que hacen así porque saben que nosotros... Sí, tuvimos la situación del expresidente Leónel Fernández, que con el tema de Arturo del Tiempo, que se le presentó a este empresario, el señor Nelson Guzmán, se le presentó en Puerto Plata. Vamos a decir, estos contratos de la Torre Atiemar, que fue en el gobierno del presidente de Leónel Fernández, pero en el caso de Hipólito Mejía ha habido mucho más vinculación, no que él sea, pero sí ha habido gente cercana. Bueno, mira, desde que inició ese gobierno, lo primero que le hicieron, porque fíjate una cosa, en esta parte no es que es Hipólito Mejía... No, 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 totalmente. Es que no tuvieron la delicadeza de preservar la imagen de don Hipólito Mejía, muchos de los que se engancharon en el poder, porque recuérdate que venía de la oposición de más de ocho años. Entonces, cuando llega Hipólito, que fue el resultado después de la muerte de Peña Gómez, esto generó que individuos que estaban perseguidos por la policía o por los organismos de seguridad, terminaron teniendo carné del DNI, ayudante del presidente, pero eso no es... Yo estoy seguro que Hipólito Mejía, él, por la forma que él... Porque no es directamente el candidato, pero es que la gente que está en su círculo les presenta y no existe la depuración, la evaluación de aceptar gente. Desde el inicio del gobierno, mataron ayudantes civiles del presidente. En cosas que no se sabe todavía. Y eso quedó así. Aparecieron individuos que eran del DNI, que eran delincuentes. Sí. Entonces, ante todo esto, nosotros vemos casos escandalosos que han venido sucediendo de gente que tiene interés de acercarse al poder. Vimos en estos días en Pimentel, me parece que fue otro que tenía intereses de ser precandidato del PRM, con 90 kilos de drogas y que Dios nos ampara y nos libre de que gente que quiere llegar al poder, pues que no llegue. Al caballero que aparece al lado del que tú presentaste, del que está implicado, pero no es él. Entonces, ante todo esto, nosotros quisimos resumir algunos casos y aspectos y lo que conlleva cuando gente del crimen organizado, del narcotráfico, llega al poder. Nosotros no podemos permitir que nuestra sociedad sea convertida en un narcoestado, ni mucho menos.